Música Quiero darle un saludo lleno de afecto a nuestra Policía Nacional que está en los cuadrantes, en las calles de nuestro país. Me emociona mucho estar una vez más en Barranquilla y estar visitando hoy Evaristo Zurdiz. Yo quiero decirle a la comunidad que la lucha contra el narcotráfico es un deber moral, que la lucha contra el microtráfico es un deber moral porque el microtráfico termina siendo esa realidad malsana en muchas comunidades donde se quiere reclutar al menor, donde se quiere llevar al vicio, donde quiere llevarse al fleteo y donde terminan también vinculadas a estructuras que empiezan a distribuir dosis personales en las calles de nuestro país. Yo quiero agradecerle a todo el equipo de la Policía y yo quiero decirle a Miren al Rosero, ¿dónde está Miren al Rosero que estaba por acá? Agradecerle a ustedes. Miren al Murillo, ¿dónde está? También, Miren al Murillo, agradecerles. Porque desde que empezó nuestro gobierno pusimos una consigna y era que íbamos a liberar a las comunidades de zonas de miedo, de zonas de tolerancia, mal llamadas zonas de tolerancia. Que íbamos a estar incautando la dosis personal en las calles porque esa dosis personal era siempre el pretexto de los íbaros para llegar, tener algún sitio donde esconder, donde encaletar e ir distribuyendo en las comunidades. Hemos venido afectando esas estructuras. Y en el plan 100 contra las ollas, ya son más de 106 ollas del microtráfico que han sido destruidas en el país y vamos por más cada día. Además, con extinción de dominio exprés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!